suyo estamos tirado al medio yo tengo mucho conociéndolo a usted como es a mí cuántos años hace que usted empezó a trabajar en almacenes y que la moblería la reina porque yo lo conocí 16 y ahora dónde trabaja con jacqueline en ese tiempo bueno por eso hace casi 20 años trabajando con jacqueline en el almacén y qué usted hace con jacqueline en el almacén pero usted está acá eso pesa mucho para usted 70 pero cuántas libras se pone usted no 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 al hombro cuál es el nombre suyo completo tú te pusiste viejo pero cuando yo te conocí tú no era viejito donde que tú vives tú viví ahí mismo y hasta dónde tú vas con esa carga aquí mismo ya ahora lo podéis verla y adiós señor mi hermano mío eres tú cómo te sientes así es con mi amigo mira ese es el roble del mercado como no pues seguimos estirado al medio ese es un ejemplo de trabajo míralo ahí mira dígame adiós